Amigos de Artes9, estoy en Córdoba, Veracruz y en esta maravilla es parte de lo que queda del primer ingenio azucarero que hubo en México. Esta es la ex hacienda de Toxpan. Desde aquí vamos a conocer un poco más de Córdoba, Veracruz. El gobierno de la ciudad, pues cuando nosotros llegamos en el 2014, pues el problema de la arroya era bien fuerte. Tenemos que salir de este problema. Se va a morir y así quedan hechas palito, hechas palito. Muy buenas tardes, mi nombre es Israel Vázquez, formo parte del equipo de la oficina de turismo del ayuntamiento de la ciudad de Córdoba. Vamos a conocer un poquito sobre el proceso del café. Tienen un vivero de 60 mil plantas. Entonces han ido ellos aprendiendo, han ido entendiendo las enfermedades, han ido entendiendo que necesitamos renovar los cafetales, que necesitamos tener plantas resistentes a plagas y enfermedades. Este es el cafetal que les enseñaba hace ratito. Este está lleno de arroya, todas las plantas están hechas de varita. Este ya no sirve. También a través del gobierno de la ciudad se han desarrollado programas, como el que les decía hace rato, el pedrís. Se están regalando también semillas mejoradas de maíz, de frijol y de café. Entonces todo esto es para salir del problema, de la crisis en la que tuvimos por la arroya. Entonces fue un problema bien complicado, pero pues de a poquito vamos saliendo. ¿En qué año fue? Hace como tres años más o menos. Sí, casi tres años, en el 2014 cuando nosotros llegamos. Y ahorita, por ejemplo, visitamos Antier, visitamos Lomachica, que es otra comunidad, y ellos tienen fincas. Entonces, ya el productor ya metió maíz, metió frijol, metió calabaza y tiene café. En lo que se está desarrollando la planta, pues tiene cultivos alternativos. Entonces, bueno, ya llegamos a San Bartolo. San Bartolo es el punto principal de la Sierra del Café. Ahorita vamos a conocer a Doña Juana. El grano, el café es una fruta. Entonces, claro que nosotros consumimos la semilla, no es como el resto de las frutas, como un mango, que nos comemos la pulpa. En este caso no, nosotros consumimos la semilla. Entonces, bueno, la cubierta, la pulpa, nosotros se la tenemos que retirar y el grano está cubierto de un dulce, que son todos los azúcares del café. Ese dulce se llama musílago. Entonces, existen cuatro procesos para, bueno, que yo conozco para procesar el café. En este caso, en el café de Doña Juana, vamos a conocer el proceso lavado. El café lavado, pues exalta la acidez del café, diferente a un amielado o honey, que es mucho más dulce. Entonces, retiramos ese musílago, lo vamos a retirar fermentando el dulce. Vamos a cortarlo, lo despulpamos, lo vamos a poner a fermentar. Y la fermentación depende, las horas, a qué tanto está su beneficio. Esa es, así es, despulpándolo, controla las malezas o las tizanas, ¿no? O en el caso de San Bartolo, lo despulpan y esta pulpa la hacen composta y después con esto mismo abonan sus fincas, ¿no? Porque ellos tienen café en proceso de orgánico. Entonces, esto es una parte bien importante. Entonces, tiene muchas ventanas para poder utilizar el plátano. Creo que ahora con los híbridos, porque necesitan menos sombra, ya también están podando árboles. Cada vez hay un poquito menos de plátano. Pero en el pasado, siempre donde había plátano, seguro hay café, ¿no? Entonces, vamos a ir a esta finca, esta otra, para que vean que también ya está ordenada. Lo cortamos, debemos de cortar solo la cereza, sin el palito, porque si cortamos el palito, estamos haciendo daño a la mata y probablemente nunca más volvamos a tener grano de café en este punto. Por eso tiene que ser solamente la cereza. Ya cuando está maduro, realmente es muy fácil cortarlo, ¿no? Así verde, ¿no? Nos traemos todo el palito y dañamos la planta, ¿no? Entonces, tiene que ser uno por uno porque es muy tentador ver los nudos del café y quererlos arrancar todos de un solo jalón. Entonces, estaríamos dañando la planta considerablemente, ¿no? Estamos con Doña Juana. Doña Juana es líder del proyecto de la Sierra del Café. Doña Juana desarrolla diferentes productos a base de café, pero para llegar a estos productos, antes tiene que pasar esto. Todavía tiene todos los azúcares del café. De hecho, este... Bueno, aquí tenemos un poquito, si quieren pueden molerlo. Pero te da una nota... Este ya se mojó, pero todavía tiene ese aroma de tamarindo y un poco de ciruela pasa. Pueden olerlo si quieren. ¡No, hay que darle duro! Ya lo hiciste descafeinado, ¿eh? Un maquiato, cara. Estamos en la comunidad de San Bartolo. San Bartolo es una de las 44 comunidades rurales que tenemos en la ciudad. En Córdoba, tradicionalmente, se siembran dos variedades de plantas de café. Son las robustas y son las arroyas. Devastó no solo los cafetales de Córdoba, sino los de todo México. Pero a raíz de la arroyas, se han desarrollado plantas tolerantes, son resistentes a plagas y enfermedades. Estas plantas son híbridos y eso es la nueva tendencia con la que se está cultivando aquí en Córdoba. Se han desarrollado nuevas plantas, se han renovado las fincas, tenemos plantas mejoradas resistentes a plagas y enfermedades. Estamos con Doña Juana y Doña Juana es líder del proyecto de la Sierra del Café. Bueno, bienvenidos a la comunidad de San Bartolo. San Bartolo es una de las comunidades pertenecientes a Córdoba y una de las comunidades de la zona rural. Aquí en San Bartolo estamos produciendo el café. El café es una característica de Córdoba, Veracruz. Donde nosotros ya aquí como comunidad ya podemos elaborar otros productos. Como por ejemplo tenemos las galletas, tenemos lo que son los licores, tenemos bombones de café, gomitas y algunos otros productos. Ahorita les vamos a dar una demostración de lo que nosotros también elaboramos en San Bartolo. Estamos elaborando la galleta. La galleta solamente va a llevar lo que es su mantequilla, su leche en polvo, va a llevar su harina y su azúcar. Y aquí la otra parte, ya vamos a pintar lo que es con el mismo café, se va a pintar otra parte de mazo. Aquí la unimos y aquí vamos a sacar las tradiciones de galletas del café de Córdoba. Y si queremos nosotros aquí le ponemos su granito de café. Y aquí está la galletita. De hecho esta galleta tampoco lleva conservador, pero tiene una vida de anaquel de tres meses. Yo creo que tres meses es muy bueno. Muy buen tiempo, observo el conservador, pues me haría de entre uno a dos años con un conservador. Pero nosotros aquí tratamos de, y siempre le decimos, le comentamos a nuestro, la galletita solamente lleva un, lleva este, no lleva conservador y aquí es la tradicional de, si queremos una de puro café, esta va a ser la de puro café. Tiene más, cuando te decís el café, sí. ¿No lo tronaste, no? ¿Eh? Sí. A ver otra vez. A ver. Y bien amigos de Artes 9, pues esto es parte de lo que podemos encontrar en Córdoba, Veracruz. No se vayan a ningún lado, continúen con más contenidos. Y por supuesto, en nuestro videoblog y en nuestro blog. Y por supuesto, en nuestro videoblog y en nuestro videoblog y en nuestro videoblog y en nuestro videoblog.